Luto en el deporte Paracaidista colombiano falleció tras un salto en Cundinamarca. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. El deporte en Colombia se encuentra de luto, luego de que se diera a conocer que Freddy Pardo, paracaidista cundinamarqués de 43 años, perdiera la vida tras realizar un salto en el municipio de Ricaurte, generando la tristeza en todos los deportistas extremos de territorio nacional. Freddy, quien se desempañaba como instructor de paracaidismo en la empresa Cielo, falleció en la mañana del viernes, 21 de julio, luego de que se presentaran fallas con el paracaídas en un salto que ejecutó con una mujer, la cual fue testigo de lo que sucedido con el deportista colombiano durante la actividad. Según dio a conocer Ricardo Ospina, presidente de la Federación Colombiana de Deportes Aéreos, el accidente se presentó por fallas humanas producto de una mala práctica del deportista, la cual terminó con la vida de Freddy y dejó con bastante heridas a la mujer que lo acompañaba en el salto. Era necesario que los paracaidistas tuvieran una separación suficiente, cosa que en esta oportunidad no se logró. Lo ocurrido es muy desafortunado, es por eso que hacemos un llamado a los paracaidistas a tomar conciencia y a mejorar las prácticas para evitar este tipo de accidentes, aseguró Ospina en conversaciones con el diario El Tiempo. La mujer que acompaña al deportista colombiano sufrió algunas heridas en las extremidades, lo que hicieron que fuera trasladada al centro médico más cercano del municipio de Ricaorte, Cundinamarca. Ante los acontecimientos presentados el pasado viernes, 21 de julio, en la vereda Manuel Norte, Ricaorte, la empresa, Cielo, no se ha pronunciado sobre el accidente que terminó con la vida de Freddy Ospina y que ha causado tristeza en el mundo del deporte en Colombia. Vale recordar que Ospina contaba en su carrera deportiva con más de 3.000 lanzamientos, lo que le permitía realizar este tipo de actividades turísticas en el departamento de Cundinamarca. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.